Muy buenas gente, hoy le vamos a tirar a Ria y vamos a sacar los dupes restantes. Tengo pensado a lo mucho tirarle un piti, si nos sale antes mejor que mejor y quizás si nos sale en 100 tiradas o así. A lo mejor le tiro la carta de Julius también para rascar dupes y así sacar más copias porque solo me salió uno en todo el piti. Que fue una estafa monumental y no aprendo, así que voy a volver a tirar si es que me sale Ria antes. Me puede pasar que solo me salga un Ria en todo el piti entero, pero bueno, como es un personaje que lo quiero maxear, pues vamos a sacarlo. Y a partir de ese punto ya veré qué hacer, veré si también maxear su carta o qué. Pero me llama bastante la atención este personaje y vamos a darle caña, vamos a tirarle. Es el último día por cierto, o sea que mañana se supone que sale Dorothy cuando se resete esto. Ok, parece que tenemos el primer SSR, esto es bueno, supongo, siempre y cuando sea llave y no salga el del tercer ojete va a estar bien. Aquí pasamos, no hay nada, creo que estaba un poco lejos la carta, si no me equivoco, así que creo que es de los últimos. Siguiente es libro, ok, no creo que sea libro, ¿verdad? Espero que no. Estoy cansado de los libros, estoy bastante cansado de los libros, vale. Amanecer dorado tampoco es, puede que sea el siguiente ya porque quedan pocos personajes. Amanecer dorado, tengo miedo. Uff, va un poco lagueado, ¿verdad? Ah, todo soy yo, creo que va lagueado esto. Vale, is black bulls, tío, va a ser van esa. No, es yami, lo tengo a 5 dupes, creo. Creo que ya no puedo utilizar este dupe, no te creo, tío. Wow, increíble. Vale, primera bazofia del vídeo, vamos a pasar al siguiente, nos quedan 190 tiradas. Y como salgan multis así todo el rato, pues nos vamos a reír. Ok, pasamos de esta porque no hay nada, vacía. Multi número 3, cuarta multi. Puerta buena, traje bueno. Ok, SSR, se viene, se viene. No se viene, tío. Me cago en todo. Multi número 5. De momento no estamos gastando gemas. Esa es la parte positiva porque tenía bastantes tickets por los eventos y también por comprar con los tupes de SRs. Y al final eso que eras o no se va acumulando y con la tontería te puede sacar medio pity de esta forma porque cada semana te puedes pillar los tickets. Eso está bastante bien, la verdad. Te recupera algo rápido. Sí que es cierto que si eres free to play a lo mejor no te sacas tantos dupes de SRs porque tienes que estar tirando mucho. Pero yo que sé, un poco te carrea. Vale, estamos viendo muchas vacías, mucha mierda. Quiero pensar que si me la pego en este banner, luego con Dorothy tendré un poco más de suerte. Al menos. Quiero pensar eso porque lo que está pasando aquí no tiene sentido. Nos ha salido solo un personaje y ha sido uno que tenemos full dupes, si no me equivoco. Dirá que ya me lo tengo full dupes. Y si no, creo que será el último. Vale. Estamos cerca de 100 tiradas, gente. Y aún no nos ha salido lo que buscamos. Ok, aquí así que abierto el ojo. Lo normal sería que nos saliese Ria solo una vez y luego en el pity también. Eso sería como lo normal. Si nos salen dos Rias, será mucha suerte, en verdad. Porque viendo los porcentajes que tiene que es 1%, tendría que ser así. No he visto, por cierto. Uff, qué miedo, tío. Pensé que era otro SSR. Vale. Vale. Bueno, ese es el libro. Está bien, está bien. Le sube más el porcentaje. No me puedo quejar. Lo que me toca a los huevos es que me salgan más el libro que el personaje. Cuando se supone que el personaje tiene más rate, ¿no? O soy yo que no entiendo las cosas aquí. Pero que yo sepa, el personaje tiene más rate y me han salido tropecientos libros de Ria. Creo que le quedan dos dupes para que se maxee, si no me equivoco. Pero al final, para que el personaje sea usable, necesitas que tenga cinco dupes. Porque es donde gana la inmortalidad. Y sin eso, en PvP no lo puedes utilizar. Es bastante malillo. Vale, aquí ya sí que empezamos a gastar. Multi número 10, gente. No están cayendo SSRs. Buah, este rate, tío. Este rate es muy malo, ¿eh? Es muy basura. Nos quedan nueve multis. En nueve multis creo que ya va siendo hora de que remontemos. Bueno, si se quiere vestir bien la piba esta, tío. Me cago en todo. ¿Es en serio? Me va a hacer lo mismo que el banner de Julius. Ahora versión personajes. Me va a hacer lo mismo que el banner del libro. Tirando un pity entero y que no salga una mierda. Es increíble. Nos hemos sacado solo un libro. Y un personaje que lo tengo full dupes. Hasta aquí llegamos. Buah. Gente, tío. Esto es deprimente. De verdad. Y yo, en parte, puedo entender. La peña que le tira. Se estampa y luego se va del juego. Porque después de estas multis, ¿qué haces, tío? Tienes ganas de seguir jugando. Pregunta seria. Tienes ganas de seguir jugando después de esta estampada. Wow. Y lo peor que ha sido muy cerca, ¿eh? Porque el banner de Julius en el libro, cuando le tiré, tampoco fue muy lejos. Fue como dos pities atrás o así. Y que me pase tan seguido. Esto ya sí que es para flipar. No os puedo engañar. Un pity entero, gente, solo para un dupe. Vais a ver. Es que nada. Ok, tenemos aquí uno. Va a ser un Sora. Creo que estaba bajo el libro. Es como el sexto por ahí. Tres, cuatro. Este no creo que sea. Vale, siguiente. Cinco, pues. Que sea el próximo o después de esta. Vale, es llave. Por favor, que sea este. No lo es. Me cago en todo. Por una vez que me alegro que me salga llave. ¿Me vas a tratar así, juego? Vale, Clover. No lo es. Es el siguiente, seguramente. Este es el SSR. Es un puto libro. Increíble. ¿Por qué, tío? Es que no entiendo, loco. Vale, otro SSR. A ver. También os digo. Para el SSR de mierda que te va a dar, mejor que no me salga, ¿no? Porque va a ser un nos de la hora. O quizás otro dupe de Leopold. ¿Quién sabe? Es gracioso porque Leopold, lo tengo full dupes. Y ahora, ya para hacer la coña máxima, el juego me está dando libros. Para que también lo maxee, ¿no? Yo creo que está yendo por ahí el juego. Porque es muy cachondo. Siempre me trolea. Como ya me ha dado Leopold full dupes, ahora me está dando su carta. Todo el rato, para que lo maxee. ¿Es un banner de libros o de personajes? Pregunta seria. ¿Es un banner de libros, no? Vale, vale. Lo entiendo. Quiero maxear el personaje. No el libro. Quiero maxear el maldito personaje, tío. Por favor. Es que... No sé. Pasamos. Nos quedan dos multis, creo. A ver qué pasa. Ok, otra vacía. Y nos queda la última. O sea que nos hemos sacado un personaje en todo el Pity. Está bien. Está genial. Me parece bastante correcto. Aquí está. Esquipeamos. Y tenemos Ria. Nos lo sacamos. Qué suerte. Ese no es Ria. Que lo sepáis. Va a ser un dupe de un libro o una mierda así. No es el personaje. El único Ria que nos va a salir va a ser el de garantizado, el de Pity. Ya está. Jack. Fuja. Tenemos aquí... Una mimosa o quién es. No te creo. La tengo full dupes, tío. La tengo full dupes. No puede ser. Esquipeamos, gente. El otro es Ria. Ok. Pues... Recopilación de lo que nos hemos sacado. Vamos a ver a cuánto está la carta de Ria, tío. Nos quedan dos dupes aún, eh. Es una locura, tío. Es una locura. Le hemos tirado dos Pitys al personaje. A ver, supongo que es normal porque al final lo que pasa es que 400 triadas tienen que ser 4 personajes para que sea lo normal, ¿no? Y creo que me han salido 4 Rias. Por lo tanto, supongo que está dentro del porcentaje, que es 1% de probabilidad. Pero lo que me parece una coña es lo de su carta, tío. Porque que me salga más la carta que el personaje, eso sí que no le da el sentido. Para nada. Porque se supone que la carta tiene mucho menos rate. Y fijaos en esto. Es que está casi maxeada. En el banner del personaje. No sé. No sé qué pensar. Supongo que con la tontería ya le meteré el dupe genérico también. Cuando maxee a Ria y tendré la carta y el personaje maxeado y ya está. Pero aquí está. Tres dupes. Y bueno, lo demás voy a guardar para Dorothy. Me quedan dos Pitys. Y a partir de ese punto iré ahorrando para Dorothy y para lo demás que se venga. No lo voy a tirar la carta de Julius por el simple hecho de que si me hace falta maxearlo, le meto estos genéricos y ya está. Vale. Tampoco es el fin del mundo. Así que si sacan la torre y si veo que no puedo pasarme con un personaje que no sea Julius, entonces le maxeo la carta con los dupes genéricos y fin del problema. Pero de momento quiero guardar y quiero utilizar con cabeza el tema de los dupes genéricos. Así que no lo voy a gastar de momento. Lo voy a guardar ahí y luego ya veremos qué hacer. A ver, también podemos ver un poco a Yami y a Mimosa que se supone que me salieron. Mimosa está a full dupes, eso 100%. Lo que quiero ver es Yami, gente. Sí, está a full dupes también. Qué locura. Se están acumulando dupes, gente. Se están acumulando dupes. Esto no tiene buena pinta. Mañana, si no puedo hacer directo, haré un vídeo tirándole a Dorothy porque se supone que es cuando sale. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver más contenido de BlackCableMobile os podéis suscribir al canal. Que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.